Continuamos avanzando en cuaresma y hoy nos regala nuestra liturgia el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9 de los versículos 14 a 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacer ayuno denota que estamos orando para corregir algo, que estamos entonces privándonos de algunas cosas para poder así ir puliendo en nosotros la imagen de Jesús. Es decir, ir pareciéndonos un poco al decir y al hacer de Jesús. Por eso Jesús entonces nos dice que nosotros ayunemos, pero ayunemos con alegría, con gusto. Sabiendo que precisamente no lo hacemos ni para que nos vean, sino lo hacemos para forjar nosotros a Jesús. El ayuno muchas veces se convierte en llanto. Llanto por determinados momentos, llanto como el de aquella parejita que después de comulgar, después de ocho meses de pandemia, pudo volver a la Eucaristía, pudo comulgar y lloraban de una manera tan hermosa y decían, yo les pregunté, ¿pero qué les angustia? Y me decían, no, lloramos de alegría, de poder volver a comulgar, de poder tener en nosotros a Jesús como pan de la vida. Otros también lloraban, pero ellos sí lloraban de tristeza. ¿Por qué lloran de tristeza? Lloramos porque estamos en pecado, lloramos porque hemos ofendido al Señor, lloramos porque realmente nos estamos comportando mal con el Señor. Ahí está, unos lloran porque está el esposo, los otros porque lo han perdido. ¿Y tú? ¿Has llorado alguna vez? Pero no, por las cositas de la vida pequeñitas, porque me miró mal, porque no me miró, porque no me llama, porque se fue, ¿Por qué? Bueno, por cosas que son a veces triviales y tan naturales. ¿Lloras por Dios? ¿Porque gozas con Él y sabes encharcar tus ojos de gozo? ¿O lloras de tristeza cuando realmente ofendes a Dios en tu prójimo? Y así pierdes el gozo de su amistad y de su amor. Que el Señor entonces te invite a orar y a llorar de alegría, pero también cuando estás en falla. El Señor te bendiga y te guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!